¡Hola, príncipes y princesas! Continuamos con el December Daily que tiene un rato de trabajo, quiero terminarlo ya, no porque no me esté gustando hacerlo, sino porque me pilla el toro, me pilla el toro y no me da tiempo a hacer lo que quiero hacer, tenemos, fijaros lo gordito que está, ya está súper chulo, bueno ahí tengo mis pinzas pero creo que he calculado bien el lomo, de momento creo que todavía me llega, acordaros que teníamos estas hechas para las que no lo hayáis visto todavía, esta, esta, esta y estas son las últimas que hicimos en el vídeo anterior. Bueno, pues continuamos con la hoja número 13 y ya os digo, lo tengo todo preparado ya para decorar directamente y que no tenga que estar aquí la vida aburriéndoos. Bueno, vamos a hacer la 13 que es esta y tengo aquí en la mano lo que vamos a utilizar. Lo malo es que tengo que andar cerrándolo, abriéndolo, poniéndolo, etcétera. Necesitamos un papel de la colección que yo he cogido este de CRAF. Cuidado que se marca, esto no es que esté sucio, es que se marca con los dedos y se queda y no se va. Es una cosa que no sé por qué es así, pero bueno, esto mide 9 por 21 y medio y lo que he hecho es muy fácil. Para que lo veáis todas, yo lo alineo aquí y marco más o menos donde quiero cortar, en este caso marqué ahí y marqué aquí y ahora con una tijera o con el cúter lo cortaríamos. Este resto nos puede valer para otra cosa. Y ya podemos pegarlo porque la decoración va encima. Pegamos solo en el lateral más largo. Es como un sobre. Le hemos dado un poquito de forma. Nada más. En el lateral más largo y ajustamos donde queremos que vaya. Yo quiero que vaya ahí. Más o menos que me quede la misma distancia de aquí que de aquí. Para que quede chulo. Bueno. Yo sé que voy a meter un tarjetón ahí. Ya sé cuál quiero. Que voy a meter este. Pero lo quiero decorar un poquito. Y he cogido dos tarjetas. No sé cuál voy a utilizar. Vamos a quitar un cachito de papel y un cachito de tela de saco. Ajustamos donde queremos que vaya. Y le quitamos un poquito de hilito. Porque tiene mucho. Le vamos a quitar una tira. Y otra de aquí. Para que más o menos nos queden igual. Y lo vamos a poner ahí. Y lo vamos a pegar exactamente igual que lo pegamos en las primeras hojas. Solamente en un lateral. En tres laterales. Miento. Y lo pegamos ahí. Bueno. Hemos dejado sobre. Pero antes de meter ahí nada. Lógicamente. Tenemos que esperar a que se seque. Y vamos a cortar una tira. Y vamos a cortar una tira. Con la misma medida. Y también la vamos a pegar. Solo voy a poner también. En las esquinitas. Y ahora ya. Cogemos nuestra. Nuestro número. De la página por la que vamos. Que vamos ya en la 13. Y vamos a pegarlo ahí. Pero vamos a pegar con un cachito de cinta doble cara. De la 3D. Para que nos quede más chulín. Y aún así. Lo estoy haciendo mal chicas. Si la pongo aquí. Luego se me va a manchar. Voy a quitarla. Y la cinta la voy a poner aquí. Así. Eso es. Vamos a ponerle un poquito de pegamento. O silicona caliente. Lo que queráis. Y ahí lo tendríamos. Esto de aquí lo tengo que tapar de alguna manera. No sé con qué. Porque ha quedado toda la marca del dedo. Y me da una rabia terrible. Pero bueno. Esta hoja iría así. Como la veis. Dejamos que se seque un poquito. Y luego podéis meter. Los tarjetones que queráis. Bueno. Seguimos. Vamos a hacer aquí. Una muy simple. Muy simple. Muy simple. Y vais a necesitar. Una de las tarjetas. Que tiene que ser. En vertical. Para esta hoja. Que va a ser esta. La que he cogido. Merry, 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 merry. Fanta del Christmas. Y vais a necesitar. Un braz. Yo lo he cogido muy grande. Porque quiero que sea. Que se vea bien. Que se vea mucho. Porque al ser tan sencillita. Pues necesito que se vea. Y que vamos a hacer. Pues nada. Vamos a hacerle. Un pliegue. No. Y el pliegue va a ir. Ahí. Lo alineamos. Para que nos quede bonito. Así. Y lo ponemos. En la línea. Que nos coincida. Y yo tengo un punzón para braz. Que es este. Así. Y lo único que tenemos que hacer es. Introducir el braz. Lo veis. Antes de cerrarlo. Y este está súper chulo. Porque para la colocación de braz. Es así de fácil. Ya. Te lo abre él. Directamente. Pero. Para que no nos interfiera. El braz. A la hora de meter. La tarjeta. Lo que tenemos que hacer. Es ponerle. Un círculo. Del papel que queráis. Yo voy a coger este. Que me sobró antes. Se lo he hecho de una pulgada. Y lo que voy a hacer es. Pegarlo. Ahí. Así. Ya no me interfiere. Cuando vaya a entrar. No me tropieza con las patillas. Lo pegamos bien. Bastante pegamento aquí. Eso sí. Vamos a hacerlo así. Y que se pegue. Se pega súper mal. Este craft. Voy a coger. Voy a coger. Una toallita. Por si acaso. Que se me había olvidado. O sea. Cárgela. Vale. Vamos a darle un poquito más de forma. Y. A ver si se pega. Ahí. Así ya no interfiere. Y vamos a redondear las esquinas. Para que nos quede. Más cookie. Bueno. Ahora se me despegó ahí. Eso sí. Confirmar que está bien pegado. Antes de. Pegar el sobre aquí en la hoja. Porque si no. Si que os va a tropezar. Así. Y ahora. Ya la podemos pegar. Donde queramos. Igual. Que cualquier sobre normal. Y vamos a ponerlo ahí. Veis por qué quería que fuera el braz grandote. Para que se vea. Para que se vea bien. Así. Voy a sujetarlo un poco ahí. Y ahí ya podríais meter. Vuestros tarjetones. Uno. Dos. Los que queráis. Esta es bastante sencillita. Pero es muy resultona. Queda bastante chula. Voy a dejar que se seque. Ya os digo que este craft. Se pega súper mal. Ahí. Y ahora. Cogemos el número que nos toca. Que este es el 14. Como veis. Hay hojas que están muy elaboradas. Y hay otras que. Están muy poquito. Si no. Si las hiciéramos todas súper elaboradas. Nos quedaría. Súper gordo. Ya va a quedar. Gordo. 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 Como para hacerlo más. Pegamento. Y lo ponemos un poco a la contra de cómo está. Luego ya le pondré las cuerditas a todos. Porque ya sabéis cómo se ponen. Entonces pues ahí. Bueno. Este. Así. Y esta. Que me ha gustado mucho. La verdad. Porque son sobres sencillos. Pero. Quedan súper cookies. Y vamos a necesitar. Restos de papel. Yo he cogido el de la lana. Porque me gusta mucho. Y le he hecho. Como si fueran jerseicitos. Vale. Y son cachitos de papel. Nada más. O sea. No tienen más. Este por ejemplo. Mide 10. Por 8 y medio. Lo que he hecho es. Marcar. Si encuentro. La plegadera. Voy a coger esta. He marcado. A uno y medio. En tres laterales. En tres. Lo doblo. Bueno. Antes de doblarlo. Le corto la esquina. Ya lo puedo doblar. Ahí. Este queda. ¿Veis? Más vertical. Más alto. Pero ya os digo. Que va en función. Del cachito de papel. Que os sobre. Siempre con restos. ¿Vale? Redondeo las esquinitas. Para que quede redondito. Y le hago un sobre de biblioteca. Con la de una pulgada. Porque como son sobres chiquititos. Pues con el de una pulgada. Busco el centro. Y le hago el sobre de biblioteca. Y ahora lo vamos a pegar. Voy a sacar estas. Porque ahora igual me interfieren. Con Taki. ¿Vale? No lo pegáis con cinta. Estas cositas ya sabéis. Todas. 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 Con pegamento. Con silicona. Una de dos. Con lo que más rabia os dé. Y este. Lo vamos a poner. Ahí. Bueno. Sujetamos un poquito. Y tenía unos botones. Que compré un día en el rastro. No sé. Creo que venían. Mil botones. Y me cobró la chica. Un euro. Y entonces. Pues he encontrado. Estos chiquititos. Que son en marrón. Es así como en acarado. Y se los voy a poner. Como si fueran. Jerseicitos. Doblados. Y simplemente. Vamos a ponerlos ahí. Y ahí. Lo que os decía. Lo que os decía. Súper sencilla. Con restos. Siempre. ¿Vale? Siempre. 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 Con restos. Ahí. Y esta. Iría. Ahí. Bueno. Si soy capaz. Porque ahora no se ha pegado. Ahí. ¿Vale? Y vamos por el número 15. Y hacemos lo mismo. Un circulito. Y como os digo ya. Luego le pondré. La cuerdita. Que todo va a llevar la cuerdita. Porque como son todos iguales. Pues. Prefiero que lleve la cuerdita. Vale. Y este podemos ponerlo. Ahí. Bueno. Otra más. Ya nos quedan menos. Hoy vamos a hacer unas cuantas. ¿Eh? Vale. Este ya está pegado. Esto ya está. Esto ya está. Y. Una que ya hice. Porque esta es muy facilita. Esto es pegar pinzas. Tenía unas pinzas chiquititas de madera. Muy pequeñitas. Y lo que he hecho es pegarlas. Simplemente. Como los clips. Pero sin meterlos. Simplemente pegadas. Esto nos va a dar mucho juego. Nos va a rellenar mucho el proyecto. Y nos hace una hoja. No interfieren las pinzas. Ya estuve midiendo. Por si acaso no valía. O iba a quedar. Bueno. Queda más gordo. Porque tiene todo esto aquí todavía. Y sí que queda bien una vez que lo cierras. ¿Vale? Este está ahí. Y ahora nos vamos a por esta. Esta es la más laboriosa de las que hay. Esta y esta de aquí. Que por cierto. Voy a sujetarla. Vale. Y vamos a empezar a hacerlo. Esta es la hoja 17. ¿Y qué he hecho? Pues muy fácil. He hecho una tarjeta. Pero en 3D. ¿Veis? Esta cuando se abra. Pues se van a ver los arbolitos. Subir y bajar. Os voy a decir. Cómo he hecho el arbolito. Cómo he hecho la tarjeta en 3D. No la voy a hacer entera. Porque si no. Es como terrible. Aquí. La vida entera. Y os voy a decir. Cómo hice uno de los arbolitos. Para que veáis. Y la tarjeta. Y es muy muy fácil. Tengo esta aquí. Para hacer una prueba. Y es así de fácil. Bueno. Se trata de hacer. Las líneas. Para que quede el 3D. De lo que queramos. Y simplemente. Pues yo por ejemplo. Marcaba a medio centímetro. En varios sitios. Donde sea. Pero medio centímetro. Y me guío de la base. Ahora hago unas líneas. Guiándome también por la base. Porque así os es más fácil. Esto luego no se va a ver. ¿Vale? Aunque lo hicierais en una tarjeta. Pues tampoco se vería. Porque tendríais que ponerle una tapa. Entonces las líneas. Sin miedo. ¿Vale? Hasta donde os llegue. Y ahora le damos la vuelta. Y decidimos que medida queremos que tengan nuestras líneas. Por ejemplo. Me voy a guiar de esta de aquí para hacer la primera. De esta de aquí para hacer la segunda. Y por ejemplo. De esta de aquí para hacer la tercera. ¿Veis? De esta a esta. Nos guiamos y entonces es súper fácil. Podéis cortarlo. Tanto con unas tijeras como con un cúter. Pero lo importante es que cortéis las dos a la vez. Así según la tenéis doblada. Vais y cortáis. Hasta la línea. Las dos igual. Solo voy a hacer tres para que veáis el efecto. Pero podéis poner las que queráis. Ahora lo abrimos. ¿Y qué hacemos? Pues cogemos ya la que tenemos. Y las vamos marcando en las esquinas. Lo primero. Primero marcamos las esquinas. ¿Veis? Y después ya hacemos el centro. Ahí. Vamos para aquí. Y marcamos esta esquina. Y marcamos esta. Y ahora esta. Exactamente igual. Ahí. Y ahí. Y una vez que las tenéis marcadas. Ya podéis coger vuestro corte. Y doblarlo arriba. ¿Veis? Lo dobláis y lo plegáis todo bien. Y ya tenéis vuestra tarjeta para pegar en 3D lo que queráis. Simplemente con pegar aquí la pieza que queráis lo tenéis. ¿Vale? Súper fácil. Esto es la tarjeta. Y vamos a hacer el arbolito. El árbol es un círculo. Puede ser de varios tamaños. Este lo voy a hacer más pequeño. Eso es de ahí. Los hice con círculos de la Big Shot. Este está hecho con uno de 2 pulgadas. Lo que hacemos es doblamos y lo cortamos por la mitad. Y ahora doblamos el circulito una vez. ¿Lo veis? Ahí dejando un margen. Y después lo doblamos otra vez por la mitad. Así. Y una vez que está, ya podemos hacer la forma de nuestro árbol. Yo en este caso quiero que este vaya para aquí. Lo doblo así. Y este va para ahí. ¿Veis? Ya tenemos nuestro arbolito. Es como un acordeón. Y lo único que tenemos que hacer es pegar en todos los interiores. Vale. Lo dejamos ahí que se seque. Yo juraría que había cogido una toallita, ¿no? Pero a mí ahora me están desapareciendo las cosas aquí. Poltergeist. Vale. Ahí. Y voy a coger una tira de kraft, que es lo que les he puesto como tronco a todos los arbolitos. Y lo voy a hacer en doble, para que le dé como más fuerza a la base. Ah, tiempo de cortar tenéis, ¿eh? Lo hacéis en doble. Y pegamento. Os voy a enseñar una que hizo Samuel, mi hijo. Creo que la tiene por aquí. Aquí está. Ahora os la enseño en cuanto acabe de pegar esto. Y tiene 13 años, o sea que podéis hacerlo, podéis hacerlo cualquiera porque es súper fácil. Ponemos el pegamento en la tira de ahí porque así sabemos que no nos vamos a pasar ni nos vamos a quedar cortos. Y ponemos el tronquito. Y una vez que está el tronco, ya cogemos nuestro arbolito, que yo en este caso. Este tronco igual es muy alto, ¿veis lo que os decía? Pues podéis cortar ahora, sin problema. Y ahora cogemos nuestro arbolito y le ponemos también pegamento aquí. Y lo pegaríamos ahí. Parece muy laborioso, pero vamos, es facilito, facilito. Siempre mirad que os queden rectos, que no se os tuerzan. Y ya tendríais vuestra tarjeta en 3D. Que podéis utilizarlo como tarjeta, ¿vale? Yo en este caso lo he hecho solo para darle un poco de juego al libro. Esta es la que hizo mi hijo Samuel, que ha combinado papeles a su gusto. Y en este caso pues ha hecho esto. No sé si lo veis. Que le ha puesto recortes de papeles que teníamos ahí y una chapita que tenía también por ahí que había hecho de prueba. Y esta la he hecho totalmente él, enterita. Por eso os digo que es muy facilito. Vale. Una vez que lo tenemos, tenemos que ponerle una base, porque no queremos que se nos vea. Lógicamente va a ir en el libro. Pero esta vez tenemos que pegarla con mucho cuidado, que no se nos salga el pegamento en estas tiras, sobre todo. Porque si se nos sale aquí, se nos estropeó el mecanismo del 3D. Y ahora sí, ya le tenemos que echar pegamento a todo. Lo pegamos bien. Ahí, ajustando. Así. Y ahora ya podemos pegarlo en nuestro proyecto. Si hacéis una tarjeta, tendréis que hacer una doble para pegarla, para que no se viera por ningún lado. ¿Vale? Yo en este caso, como no va a ser una tarjeta que va a ir puesta en el libro, en el álbum, pues me voy ahí. Estamos en el 17, ¿no? Si no vaya a ser que se me... Y que voy a hacer, voy a pegarla aquí. Pero... ¡Uy! Se me ha ido la pinza totalmente. Me he emocionado. Pero menos mal que tenemos aquí... Que tenemos hasta aquí puesto. Necesito que se cierre con imanes. ¿Vale? Porque... Voy a poner un poquito de cinta. Porque si no va a bultar mucho, entonces lo que voy a hacer es ponerle los imanes. Ahí. Es que los tenía en la bolsita, no los veía. Y ya se me iba... Y ahí. Vale. Bueno, voy a hacerlo al revés porque si no se me va a secar. Aquí. Vamos a poner uno donde habíamos puesto el pegamento, ¿eh? A ver. Soltaros. Ahí. Es que esto es mi... Mi... Mi trauma con los imanes. Es que no paran. Ponemos pegamento otra vez para que no se nos muevan. Ese por ahí. Y el otro, en el otro lado, que tampoco se ha secado. Por aquí ponemos bien. Bueno, así. Busco toallita. Y no sé dónde la he puesto, chicas. Y no me había hecho falta poner cinta de doble cara, pero bueno, voy a aprovecharla. Ya que estoy aquí. Y vamos a utilizar otros dos imanes. Ese por ahí. Y ese por ahí. Y ahora ya sí, podemos echar pegamento sin problema. Encima del imán también. Y podemos pegar. Y podemos pegar. Y vamos a pegar arriba. Porque así al abrirlo, sale para allá. Voy a levantar. Y ahora voy a apretar ahí. Ahora ya está. Bueno, voy a sujetar un poquito más. Es que de verdad que pega mal este papel kraft con el pegamento este. Bueno, con este y con todos, vamos, me refiero. Y ahora necesitamos un papel interior para cubrir eso y hacer una especie de sobre que mide 6 por 10 y medio. Le vamos a hacer sobre de biblioteca también. Y lo vamos a pegar ahí. Voy a hacer una cosa. No lo voy a pegar porque estoy viendo que igual nos es un poco incómodo. Un poquito solo para abrir y cerrar. Entonces, cogemos dos circulitos, dos, del papel que queráis. Yo voy a utilizar este. Y este. Y vamos a pegarle aquí una especie de solapita. Ahí. Eso es. Porque así podemos abrir y cerrar mejor nuestra tarjeta. Ahí y ahí. Es que cuando lo estoy preparando, pues no me doy cuenta de algunos detalles. Y ahora viéndolo, pues me vino. Así. Y ahora sí. Una vez que ya lo tengo, voy a ajustarlo un poquito aquí. Así. Ya puedo pegar el sobre. Por ahí. Y había cogido una tira para ponerle así. Pero no me gusta. Como no me gusta, pues no se la voy a poner. Y aquí le voy a poner esta tarjeta pegada normal, con cinta de doble cara. Para que no me levante mucho. Y en ella se puede poner un sello o se puede escribir. Por eso he dejado esta que tiene... espacio. Estoy patosísima. O sea, me siento súper patosa. De verdad. Ahí y ahí. Vamos a ponerla un poquito para ahí, porque me queda poner el número, que es el 17. Y dejamos espacio para poder escribir o poner un sello. Lo que os dije. Y ya sí que salga un poquito para un lateral. Bueno, en esta. Esta ya tenemos. En el sobre podéis meter cosas, pero tenéis que meterlas. Las tarjetas que metéis tienen que ser en horizontal. ¿Por qué? Porque si no al abrirla, pues os va a chocar aquí. ¿Vale? Pero bueno. Veis que queda súper mono. Voy a pegar aquí el imán todavía. Y tenéis una tarjeta 3D, que también es otra cosa que aprendéis las que no lo sepáis hacer. Ese es el 17. 18, 19. Y vamos a hacer el 21. La 20 todavía no. Porque quiero hacer esta para que veáis una cosa. Pero vamos a empezar con el 18. Vamos a coger todo esto. Y es que ahí. Se me ha venido aquí inspiración divina. Y bueno. En fin. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Yo me he hecho una plantilla, pero para que veáis que vosotras os las podéis hacer, para hacer exactamente lo mismo que he hecho yo, si queréis. ¿Vale? En este caso he cortado con un circulito de la Big Shot, pegando siempre el circulito con celo. ¿Vale? Un circulito, otro circulito, otro circulito y he hecho un árbol de Navidad. Y voy a utilizar este como árbol de Navidad en 3D, pero voy a hacer también aquí, para que se pueda meter una especie de sobre de biblioteca. Y en este caso lo tengo ya marcado, para que me sea más rápido, voy a ir ahí y lo voy a cortar. Y ahora, ¿redondeo las esquinas? Bueno, en pequeñito, mejor. Esto podéis hacerlo con circulitos o con estrellitas o con lo que queráis de la Big Shot. ¿Vale? Y vamos a pegar, es que esto es más gordo, vamos a pegarla en esta hoja de aquí. Y la vamos a pegar, diréis, jo, es el mismo color. Sí, pero precisamente lo quiero así, para que veáis, porque es así, a continuación. Igual, pegamos, es un sobre sencillo, lo único que lo hemos troquelado. Y solo pegamos en el lateral. Fijaros siempre en las aberturas de los sobres, que sea en un sitio cómodo para sacar las tarjetas, ¿vale? No vayáis a ponerlo de este lado, porque luego no se pueden meter ni sacar, igual. Es un rollo. Ahí. Ponemos un troquel de círculos que me venía en el kit de la Big Shot, ese, es el más pequeñito que tengo, de la Big Shot, he hecho el árbol. Y con este de media pulgada, de Eka, he hecho diez circulitos de diferentes colores, ¿veis? Y les he puesto cinta de doble cara 3D. Y a uno de ellos lo que le he hecho es una estrella de Navidad. En vez de hacerle un circulito, que va a ser el que vaya arriba. Y entonces, empezaríamos a pegar nuestros circulitos. Voy a coger el pegamento, porque ya sabéis que es mejor reforzarlo. Y empezamos a pegar en cada agujerito uno. Son de los mismos papeles de la colección. A mí me encanta este troquel, porque se pueden aprovechar los papeles al máximo. Vamos combinando los colores para que vayan siendo, no sean todos iguales. Y es como si fueran las bolitas del árbol de Navidad. Ahora os lo enseño, una vez que esté colocado. Me falta por aquí esta. Esta cinta es súper gorda. Ya viene con los circulitos hechos para pegarlos. Y este es el último de los circulitos. Y la estrella, que también es un troquel de E.K., exactamente igual. Aquí voy a ponerle esta hoja como si fuera otro sobre, que se lo tengo que hacer en el sobre de biblioteca. Pero tengo que cortarlo un cachito, porque me queda muy grande. Vamos a ponerlo en 8 centímetros. Ahí, ¿veis? Y voy a redondearle las dos esquinas. Y las otras dos también. Y le voy a hacer un sobre de biblioteca, pero un poquito más pequeño. En este caso, este. Y lo vamos a pegar ahí. Ahí, si sale, limpiamos. Y antes de meter las tarjetas, ya ponemos el número 18. Y lo voy a poner así. Y aquí tenéis el árbol de Navidad en 3D con los circulitos. Y tenemos dos espacios para meter tarjetas. Estas no sé si me entrará, sí. ¿Veis? Ahí lo tenéis. Estas no van a ir aquí, porque son de los números. Pero así quedaría. Este es otro. Acordaros que si hacéis algo así, quedaros con la plantilla. ¿Vale? Voy a ir quitando las bolsitas, porque también se me acumulan aquí. Bueno. Vamos a hacer la 19 y la 21, que la 19 es súper, súper, súper sencilla. Y he cogido tres circulitos. A ver si he perdido alguno. Vale. He cogido tres de los de la colección. Y vamos a hacer tres bolas de Navidad. He cogido una tarjeta de las que había en la colección. Y en vez de cortarla en rectángulo, pues le he cortado la forma que va a ir ahí. Y tres chiquititos del de K, que os he dicho antes, que voy a utilizar como si fueran el soporte de las bolas. La parte de arriba. Vamos a coger tres hilitos. Uno, dos. Y tres. Y lo primero que tengo que hacer es pegar este circulito en el otro. Como si fuera la cabeza de la bola. Yo sé que da mucha lata este proyecto. Mucha, mucha lata. Pero bueno, son 24 días. Y alguna vez había que hacerlo. Ese, ese. Y este. Y ahora necesitamos cinta de doble cara 3D. Pero antes de pegarla, pues tenemos que poner nuestra tira. Y a unas le vamos a poner doble cinta. Y a otras le vamos a poner solo una. En este caso vamos a poner dos. Para que unas queden más altas que otras. Y en este caso vamos a poner una. Con la tira. Y aquí vamos a poner una tira. Y aquí vamos a poner una. Bueno, una vez que está ahí. Lo que tenemos que hacer es pegarla un poquito arriba. Para que no se nos mueva. Y como que no sale de ahí la. Voy a hacer otra cosa. Para que tardemos menos. Voy a cortar. Y aquí vamos a cortar 3D. Y los brazos. Así. Si no tenemos que estar esperando a que se seque. Y de esta forma ya se nos queda sujeto. Ayer lloraba Scrap porque quería salir. Hoy llora Scrap porque quiere entrar. Esto es lo que tiene. Vale. Ahí. A ver. Aquí da igual como vaya porque con tal de que cierre nos vale. Y antes de pegar esta que le he puesto dos cintas lo que voy a hacer es colocar las tiras aquí. Una más arriba, otra más abajo. Luego cortamos lo que sobre. Y esta por ejemplo. Por ahí. Ponemos pegamento. Vamos a cortar el resto ahora que podemos. Y vamos a pegar. Lo primero que pegamos es. Este de arriba. Y ahora ya sí. Podemos dejarles un poco de holgura para que quede la cuerda como más bonita. Y pegamos primero una. Vamos a dejarle así, holgurita. Esta que queda. No queda muy gordita. Voy a ponerle otra cinta para que quede más alta. Montando encima. Si tenéis cinta más ancha. Pues se la ponéis. Esta. La vamos a torcer un poquito. Porque así le damos un poquito de... Como volumen. Y esta. Que es la última. La podemos poner ya casi montando encima. Casi de las otras dos. Y ahí os queda la cuerdita. Esto lo pegamos bien. Y tendríais unas bolas de navidad. Nos falta poner el número 19. Y ya os digo. Las cuerditas. Acordaros al final. Luego cuando le deis el repaso ya os acordáis de que tenéis que ponérselas. No sé. Vale. Ahí. No le he puesto pegamento. Pero bueno. Ya lo tenéis. 18, 19. 20, 21. Y ya nos quedan nada. Solamente estas de aquí. Para terminar. Quiero hacer esta. El 20 lo voy a poner por ahí. Esperad un segundito que voy a coger una cosita. Bueno. Antes de nada. Que me parecía que quedaba un poquito soso esto. Le voy a poner un poquito de tela de saco. Para que parezca una especie de etiquetita. Porque me queda como muy muerto ahí eso. Y simplemente se la vamos a poner así. Como un retal. Vale. Le dejamos ahí. Que seque. Y ahora ya me gusta más. Marín y sus manías. Bueno. El 20 ya os digo que no lo vamos a hacer ahora. Voy a aprovechar esta hoja que es en kraft. Y voy a coger cordel. Que es una especie de rafia en blanco. No es lana. Ni no sé. Es algo extraño. Y lo que voy a poner es. Escribir con el taqui. Voy a quitarle el tapón de pegamento que tenía. Y voy a poner. Y voy a poner. Lo que. Por ejemplo. Vamos a hacerle así. Y vamos a ponerle love. Igual ahí me he pasado un poco con el love. Y voy a hacer otra cosa. Voy a hacer love. Pero lo voy a bajar para abajo. Un poquito. Pintáis como si fuera un rotulador. Voy a coger de este. No lo cortéis hasta que no hayáis terminado. Y vamos a ponerlo. Y vamos a empezar a escribir con nuestra lana. Cuando lleguemos a alguna parte. Que no podamos continuar. Para que no nos quede muy gordito. No os preocupéis por el pegamento que se salga. ¿Vale? Eso lo vamos a limpiar todo. Ahí. Eso sí. Tenemos que ir un poquito. Rápidos. Para que no. Se nos seque. Ahí. Y esto lo podéis hacer con cualquier palabra. Que queráis. Así. No voy a cortar el resto muy cerca. Porque si no se me estropea. Ahí. Le doy bien con la toallita. Para quitar el resto de. Aquí que haya por ahí. Y como veis. Es súper súper fácil. Dibujar. Con una cuerda. Cuerda. Lana. Hilo. Lo que sea. Así. Ahora sí. Importante. Ya le daba el móvil. Darle calor. Y ya. Y ya. y fijaros como queda super chulo vamos a poner como que la cuerda sale es que no sé si me gusta esa o no me gusta esa o simplemente le voy a poner solamente el 21 es muy muy sencillita muy sencillita pero queda super chulo y así aprendéis como dibujo mis textos con cuerda o con rafia o con hilo o con lana o con lo que queráis buscamos una posición que nos guste la cuerda la dejamos un poquito más corta no tan larga así y luego si queréis podéis ponerle pues alguna de las redonditas que trae o no sé si le pondré algo más si se me ocurre algo para ponerle lo que si quería que vierais es que podéis hacerlo si se me ocurre algo más pues lo pongo y os lo enseño lo dicho tenemos 20 hojas hechas ya porque esta no está aquí suena a 21 pero son 20 realmente y me está encantando el proyecto es una monada sí que es verdad que lo que os digo lleva muchísimo trabajo pero es una gozada luego cuando lo hayáis terminado os va a encantar solamente nos quedan esta y estas dos y ya termino en el siguiente tutorial estas que faltan y la portada si os ha gustado darle a like muchas gracias por estar ahí como siempre sabéis que estoy en facebook en youtube en instagram aunque en instagram pues hago un poquito caso a instagram no sé por qué pero es que yo creo que no tengo más tiempo muchas gracias muchas muchas gracias por estar ahí un beso muy grande para todos y nos vemos en el siguiente tutorial y y